Esta leche que es muy buena, que es una caja de pediachú, con muchísimo cariño, de parte, haces. Muchas gracias. ¿Qué adicto? Ahí tienes tu leche de pediachú, ahí tienes tu leche. ¡Ese que es! Nos volvimos a juntar. Él es Tiago, tiene 7 años, nuestro guerrero, está siendo sometido a unas pruebas en su ojito izquierdo. Él fue operado ya hace mucho tiempo de un tumor en el ojo y se le tuvo que respirar parcialmente y ponerle una prótesis. Lo que estamos haciendo ahora es revisarlo porque estas prótesis, a medida que va creciendo el niño, tienen que ser recambiadas. ¿Tienes que estudiar? Sí. ¿O no? Sí. ¿Y qué cosas quieres, Tiago? A ver, cuéntame. Tengo una computadora para que empiecen los clases eventuales. Ama vestirse de rojo y blanco, sueña con celebrar y gritar junto con su Paolo varios goles. Es por eso el capitán de todos metió un golazo en el corazón de este luchador. Quiero mandarte un fuerte abrazo, desearte todo lo mejor. Sé que todo va a salir bien, hay que tener fe, hay que orar bastante. Mucha fuerza, amigo. Cuídate mucho y espero conocerte algún día. ¿Y qué te han dicho tus amiguitos con el Salud de Guerrero? Ah, estuve muy felices. ¿Estuvieron muy felices? Sí. ¿Han dicho, pucha, que Paolo Guerrero es tu pata? Sí. Hola, Tiaguito, ¿cómo estás? Ah, estoy muy bien. Oye, estás con tu máscara de guerrero, ¿no? Ah, sí. ¿De qué cosas es tu máscara? Me voy a un bolseta. ¿Cómo has estado en estos días que no te he visto? Bien, estuve muy bien. Bueno, joven, gracias a Dios. Sí, hay personas de buen corazón que nos han llamado, nos están ayudando. Pero usted sabe que siempre hay un cómplice acá. En lugar de ser un hombre soledadio, debe ser mago ya, ¿no? Porque siempre nos traes algo debajo de la manga. Bueno, bueno, siempre tratando de ayudar y sobre todo a los más necesitados y en este caso siempre a los niños, ¿no? Martín Balbuena, representante de esos haces ganadores, naipes con A de amor y anuncios alentadores. Hemos convocado a un médico de prestigio, que es el doctor Carlos Bond, conocido desde su sensibilidad social ante este tipo de situaciones, él llamó a colaborar con nosotros. O sea, en pocas palabras, le pasaste el traje. Ya no soy el hombre de blanco, le he pasado el traje. Ahora, a Carlos y Carlos no, hay igual. Doctor, si aquí estás sentado ahí y piensas que ha venido el dentista, doctor. Doctor, vicepresidente de la Sociedad Panamericana de Trauma Ocular y ahora el ángel de este pequeño que requiere de su experiencia. Vamos a evaluarlo primero, vamos a poder determinar qué es lo que tenemos que hacer con la prótesis y poder darle el soporte necesario. Y si es necesario cambiarlo, pues lo vamos a hacer con todo. En cristiano, quiere decir que estos señores se han juntado para mejorarle la calidad de vida de tu hijo con todo lo que necesita él. Es una nueva prótesis. Muchas gracias, doctor, al doctor Carlos, a los amigos de Acer, a la banda del chino. Muy agradecido a todas las personas que se están juntando para ayudar acá a mi hijito, ¿no? Que Dios les siga bendiciendo en sus trabajos. Son buenas personas, ¿no? Que Dios nos apueste en nuestro camino, ¿no? Así cerramos una jugada maestra con un póker de verdaderos ases. Su mejor carta ganadora es la felicidad de Tiaguito dibujada en su rostro. Esto no podía terminar de esta forma. Tiene que entregarle agua. Esta leche que es muy buena, que es una caja de pediachur, con muchísimo cariño, me parte de ases. Muchas gracias. Tiaguito, ahí tienes tu leche de pediachur. Ahí tienes tu leche. ¡Muy buena! Tiaguito, pero otra persona también me ha hecho llegar todo esto para ti. Que toman leches, agüita, víveres. ¿Tú me imaginas una cosa? ¿Que quieres ser un gran profesional o no? Sí. ¿Qué cosa quieres ser cuando sea grande? Quiero ser un lotón. Para que seas un muy buen estudiante y puedas seguir tus clases virtuales, una computadora. Ahí está. ¡Gracias! Ahí está. ¡Gracias! Adiós. Todo tenía que ser completo, paquete completo. Gracias, amigo. ¡Con voz Correra, con voz Correra! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Una madura! ¡El disparo! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Paolo! ¡Gracias!